Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los cibernautas siempre están ahí en YouTube, observando lo que siempre ponemos en el canal de OZ Producciones. Y en esta oportunidad estoy con un gran periodista antioqueño de la provincia, como solemos decir. A veces suena despectivo, pero es la verdad. Les hablo de Jorge Eusebio Correa. Jorge Eusebio. Jorge Eusebio, sí señor. Jorge Eusebio Medina Correa. Es que hay un José Eusebio muy famoso, Toniel, gracias por creer que yo puedo hacer parte de estas entrevistas que usted con mucha frecuencia hace para YouTube. Es que hay un José Eusebio muy famoso, José Eusebio Caro, ¿no? ¿Cómo no? Pero yo realmente me llamo Jorge Eusebio, yo no puedo decir que a mí me dicen José Eusebio por él, pero no sé si porque recuerdan más a él que a otro. Entonces ahí me dicen José Eusebio. Y la verdad yo nunca me he molestado por eso y dejo que lo utilicen. Entonces vivo tranquilo con eso. Muy bien. Jorge Eusebio, ¿de qué parte del departamento antioqueño es usted? ¿Y qué hacía en sus primeros años de vida cuando era estudiante de escuela, de colegio, antes de que le naciera la vocación por el periodismo? Yo nací en un pueblito que se llama Heliconia, que queda al occidente de Medellín, más o menos a hora y cuarto, hora y veinte minutos por carretera. Mi papá y mi mamá, ni mi papá ni mi mamá son de Heliconia, curiosamente, sino que mi mamá llega a Heliconia huyendo de la violencia porque los papás la llevaron allá. Y mi papá llega a Heliconia porque un día cualquiera los papás de él que vivían en Santa Rosa de Osos, o sea, los abuelos paternos, decían irse de Santa Rosa de Osos y llegan a Heliconia. Y entonces mi papá conoce allá a mi mamá, se casa con ella y bueno, de esa unión nacieron diez hijos, vivos nueve, porque a uno lo mató o murió en un accidente de tránsito en el pleno parque de Heliconia. Vea pues, y bueno, allí hacen sus estudios escolares, de colegio. Mi mamá me llevaba en el 72 a matricularme y no me quisieron recibir, que porque yo todavía no tenía los ocho años cumplidos, entonces después hablan un primero de primaria a mitad de año. Y yo, entonces ya me matriculan y yo aprendí a leer y escribir en medio año, en el año de 1972, allá en la Escuela Urbana de Valores de Liconia. Y ahí sigo mi primaria, termino mi bachillerato en el colegio de Liconia. Porque bueno, ¿qué pasó, Toniel? Que mi papá y mi mamá, de alguna manera nos enseñaron a tener un amor muy grande por ese pueblito que es muy chiquito, tiene seis mil habitantes. Pero también un día cualquiera, mi mamá, yo logré terminar el bachillerato en el colegio de Liconia, pero un día cualquiera, mi mamá, de la manera más loca que yo conozca, pero también más futurista, que era para mirar, pues porque mi mamá no, la verdad no sabía leer y escribir, dice, bueno, yo no quiero que ninguno de mis hijos estudien más en Liconia y toma una decisión así muy loca de mandar a los hijos para Medellín, a los que no hay, más o menos como a los últimos seis me parece, sí. Y ya dijo, se van para Medellín a estudiar, no quiero que estudiar más en Liconia, el nivel académico de Liconia es muy malo. Y yo todavía le pregunto cómo hizo mi mamá, porque la verdad no éramos una familia de grandes recursos económicos, pero lo logró, lo logró. Y yo digo que lo que soy yo, se lo debo todo a la proyecia de mi mamá. Yo tengo una admiración muy grande por mi papá, que todavía vive, mi mamá murió en el año de 2013, pero digo, mi mamá es un símbolo y bueno, y mi papá es como el equilibrio que se requiere en cualquier hogar y un hombre muy noble, muy silencioso, de pocas palabras, pero muy autodidacta. Eso es cierto, como todos nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Sí, 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 sí. Ellos han tenido esa particularidad y estoy seguro que debe tener muy parecidos al suyo, donde el que no lo conozco. Sí, lamentablemente ya mis padres se fueron. Y por más que estudie uno en la vida, jamás podrá lograr la experiencia que ellos lograron. Jamás, nunca. Y tener los conocimientos y la malicia indígena que solemos llamar aquí en Colombia, que ellos tienen. Que no se aprenden ni en la escuela, ni en la universidad, ni en ninguna parte. Solo ellos la tienen. Y yo creo que con la experiencia uno logra como ganar esa malicia indígena que ellos han tenido en la vida. Que además es necesaria para ser buen periodista, ¿sabía? Claro que sí. Y es que las primeras puntadas de ética y amor por lo que hacemos... Se aprende en casa y se aprende de ellos, de los papás. De ellos, claro que sí. Claro, digamos que la clave de la formación en valores se da en la casa, por supuesto. Se da también en la universidad, en la escuela. Hoy en día mucho más en tantas cosas. Usted tiene que ser de buenos principios para no dejarse vencer por tantas cosas, ¿no? Porque ¿quiénes participan hoy de la educación suya? O bueno, ¿quiénes participan hoy de la educación de las nuevas generaciones? El papá, la mamá, por supuesto que la escuela, el colegio, la universidad, las redes sociales, todo eso. La televisión, internet, todos los medios de comunicación. Entonces, digamos que un joven cualquiera, una joven cualquiera está sometida a una presión muy severa de tantas cosas. Las redes sociales, eso es una cosa de locos. Eso, uy, yo pienso que el tema de la educación hoy es para repensarlo demasiado. Seguro que sí. Habrá cosas que replantear de parte del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ¿cómo nace la vocación para el periodismo? Entonces, listo, yo termino, pues, yo hago toda la escuela, el bachillerato en Heliconia. Yo estaba por allá en tercero de bachillerato. Entonces llega un sacerdote y monta, al lado de la parroquia, de la iglesia, monta una emisora clandestina. Yo digo clandestina porque yo creo que todavía no estaba en nada, digamos, la legalidad de las emisoras. O si estaban, el ministerio no se preocupaba por eso. Entonces, me daba a mí la goma por ir a ver la emisora. Y el sacristán, que era el que la administraba y que además era el locutor, me dijo, me voy a apoyar en esta aventura. Y yo me fui a apoyarlo. Y entonces, yo le ayudaba a presentar canciones y le hacía de mandadero si era necesario. ¿Pero qué edad tenía usted? Yo tenía, yo tenía, estamos hablando de 15 años. Claro. 14, 15 años. ¿Y cómo tomó ese impulso? Luego, usted ya tenía referencia de locutores. No, nunca, jamás, jamás. Eso es muy… ¿Usted era muy charlador, muy… No. ¿Era el contero de la casa o qué era? Es que ocurren muchas cosas porque, primero, yo no soy tan hiperactivo. Al contrario, creo que le copié mucho a mi papá de ser muy silencioso, muy corto de palabras. Pero comencé a entender en el oficio de la comunicación y el periodismo, comencé a entender como la necesidad y la obligación de ser más hiperactivo, de interactuar más con la gente, de interactuar más con la familia. Y de alguna manera también le copié a mi mamá el hecho de que mi mamá era muy buena contadora de historias. Ajá, fíjese. Y entonces, yo creo que todas esas cosas fueron influyendo y yo… Entonces yo, pues, de alguna manera sí tenía una… Digamos que una… Inquietud. Más que una inquietud, como un talento por presentar eventos. Entonces yo no sé cómo… Si hoy quisiera volver atrás, diría yo no sé cómo me descubrieron eso. Entonces me pedían en el licuado que yo presentara eventos. Que yo presentara eventos. Ya, correcto. Entonces yo me iba a animar eventos. Me equivocaba en algunos, pero presentaba los eventos en el Iconia. Pero entonces eso quiere decir que a usted, sin que usted me lo diga, de repente en la escuela, en el colegio, usted era el que participaba más de obras teatrales, ayudaba al profesor, estaba ahí como cliente. Sí, claro, yo participé un día en una semana cultural en el colegio y me declararon el mejor actor de la semana. Ah, fíjese usted. Porque hice el papel de un sacerdote. Y le queda, le queda. Sí, pero lo hice así tan espontáneamente, tan naturalmente, que a mí me sorprendió cuando me dice, no, usted ha sido declarado el mejor actor de la semana. Y yo pues me quedé con la inquietud. Listo, entonces voy a la emisora. Un día cualquiera, un día cualquiera, a la emisora le cambian de lugar. Ya no estaba al lado de la parroquia, sino que la llevan para la parte de atrás del altar. Escondida, escondida en un lugar donde, 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 donde solo para saber que ya existía había que ingresar. Entonces, me voy a trabajar con el, con el sacristán. Y un día cualquiera me dice, venga que le voy a mostrar lo que hice. Entonces resulta que se la pasó toda una noche montando unas promoviones para la emisora, que decían algo así como, o sea, tomó como referente los nombres de las veredas de mi pueblo. Y entonces decía una, una de tantas, decía, es que, en el alto del corral, voces de Liconia, qué festival. O había otra que decía, es que, hay una vereda en Liconia que se llama La Popala. Entonces, él se inventó una promoción que decía, es que, en La Popala, voces de Liconia, retumba como una bala. Y se inventaba esas cosas. Y me dice, ¿sabe cuánto me gasté, Jorge? Yo estoy haciendo esto toda la noche, estoy trasnochado. Y yo, y yo le creía porque se le veía cansado, agotado. Y ese era, todavía vive el Mono Arenas, era, era, fue un, un, un hincha de Nacional que hacía fiestas en Liconia con el Nacional. Era el Sacristán. Si le tocaba apuntarse como candidato a la alcaldía, se apuntaba. Yo no sé dónde sacaba energías, el Mono Arenas, todavía vive el Mono Arenas. Y yo aprendí con él a hacer otra cosa que me, que él me asignó un día. Me dijo, quiero que me venda el periódico El Colombiano. Entonces, yo vendí en Liconia el periódico El Colombiano. Yo fui voceador con C del periódico El Colombiano. Yo vendí colombiano a 35 centavos en semana y a 50 centavos los domingos en Liconia. ¿Por qué, por qué tanto tiempo? Eh, ¿por qué, ah, cuánto tiempo estudiaste? Sí, correcto, voceando. Tenía, tenía yo, creo que de 12 o 13 años y estudiaba. Entonces, me, entonces en las mañanas, yo, mi jornada era vespertina. Yo, yo ingresaba a la escuela después de las 12. Entonces, tenía las mañanas. Y mi mamá me apoyaba con eso. Entonces, mi mamá me compraba todos los días un periódico. Solo por leer una sección en El Colombiano que se llamaba, que ya no existe, sucesos breves, que eran las noticias de los, de los robos, de las muertes, de los homicidios, de los heridos, en fin. Y, y además, como una madera, pues ya armé a mí en la venta del periódico. Yo vendía, de lunes a sábado, yo vendía 25 periódicos diarios. Y los domingos. Eso es mucho. Y los domingos vendía, vendía 50. Y llegó un momento en que me aumentaron la cuota a 35 de lunes a sábado y a 75 los domingos. Entonces, a mí me da una cierta práctica por eso. Claro que sí. Entonces, yo fui un día donde el, donde ya cuando ya almoró arena, se sumaría arena, ya no era el distribuidor del Colombiano de Ligonia, sino un señor que fue jefe de personal de una empresa acá, que tenía una papelería allá. Entonces, me aumentó la cuota de 30, de 25 a 35 y de, y de 50 a 75. Entonces, yo fui un día así, a riesgo, con el riesgo personal que eso implicaba. Le dije, ¿sabe, don Gustavo? Yo vengo a decirle que, como a mí me han aumentado el número de periódicos que vendo en semana y los domingos, pues me gustaría que repensara mucho lo que me están pagando, porque ya estoy vendiendo más periódicos. Y el tipo se enojó conmigo y me dice, ah, entonces vos estás diciendo que yo soy un, un tramposo. Y yo le dije, no, yo no estoy diciendo que usted sea un tramposo, le estoy diciendo que, que debe reconocer que yo ya estoy vendiendo más periódicos. Y que era justo el incremento. Y que era justo el incremento. Y con los días me incrementaron, sí. Bueno, Jorge Josepio, ¿y cómo sale entonces ya del pueblo? Ah, entonces, entonces un día. Había un profesor que había, pues que meditó una materia que se llama química, comenzó a hacer un ejercicio en clase y comenzó a preguntarles a cada uno lo que querían estudiar. Y cuando llegó a mí, me dijo, no, no, yo ya sé que usted va a estudiar usted. Usted va a ser periodista. Vea, pues. Y efectivamente, cuando ya terminé lo que entonces se llamaba sexto de bachillerato y se llama undécimo. Entonces, me dio por escribirme a la universidad. Mi papá y mi mamá me dieron la descripción. Y cuando ya tenía que venir a Medellín a hacer las gestiones, mi papá me acompañó. Y yo me vine, sin que ellos influyeran para nada, convencido que yo me iba a escribir a geología. Yo quería estudiar ingeniería de geología. No sé por qué me gustaba mucho el tema de la geología, el estudio. Cuando yo llego a la Universidad de Antioquia, al área de emisiones y registro, y les digo, yo me voy a escribir a geología. Y me dicen, no, aquí no hay geología. No hay geología, así que no te pueden. Entonces, yo le dije, Alison, entonces me escribo a periodismo. Y me escribí a periodismo. Y pasé y comencé el 4 de abril de 1983. Y me gradué el 29 de julio de 1989. O sea, un poquito más de seis años, sumando los paros, sumando las huelgas que se presentaban en la Universidad de Antioquia. Pero cuando yo terminé en la Universidad de Antioquia, en el 89, yo ya llevaba un año vinculado con RCN. Yo comencé a trabajar con RCN el 10 de julio de 1988. Y trabajé hasta el 10 de diciembre de 2007. Es decir, que trabajé casi 20 años en RCN Radio. Muy bien, claro que sí. Cómo no recordar a aquellas voces en las mañanas en Radio Sucesos, RCN al lado de esas grandes figuras radiales desde Bogotá, al comando de la dirección de Juan Gossain. Pero antes de llegar y hablar un poquito más del tema radial ya profesional, ¿quiénes fueron sus profesores? Y si algunos están vinculados con los medios, o estaban vinculados con los medios, o ya habían trabajado en medios. Gracias por ver el video.